Hey, ya estamos aquí de regreso, esperemos que ahora si no se trabe de nuevo, de verdad puras fallas, pensé que iba a funcionar todo bien, hasta de verdad que le había puesto un poco más de producción a la transmisión pasada, porque pudieron ver este banner que estaba en movimiento, pero miren, todos mis esfuerzos se fueron por la borda, por la basura, porque pues de nada sirvió, porque se estaba trabando, ya que mi internet no me ayuda en demasiado, pero bueno, en fin, que vamos a hacerle, pues ya comenzaron a conectarse, muchísimas gracias a esas dos personas que me están viendo, ya cinco personas, y los comentarios ya empezaron, y vamos a leer el comentario de Elsa de Arendelle, muchísimas gracias por estar aquí Elsa, también saludos a Manuel Sotelo, que lo acabo de ver hace rato en la transmisión pasada, Irving Ortiz, muchas gracias por estar aquí, por no dejarme solo, y pues bueno, vamos a comenzar ya con esta transmisión, porque si no se va a hacer demasiado larga, y pues se van a aburrir, ¿verdad? Pues bueno, esta transmisión, como ya se los comenté, consiste en que les voy a dar mis opiniones de las películas que vi durante el mes de agosto, películas que solamente fueron cinco, y pues ahorita se van a dar cuenta cuáles son las películas que vi en este mes, también saludos a Irving Ortiz, ya, también a Flipline Fan 125, muchísimas gracias por estar aquí, saludos también a Samuel Nieves, también a Víctor José, muchas gracias por estar aquí, ya te mencioné Flipline, saludos también a Luis Fernando González, así que pues bueno, vamos a leer sus opiniones, vamos a darles mis opiniones más bien de las películas que vi, comenzando primero con la película de Psicosis, una película que es del año de 1960, y que está protagonizada por, ¿por quién? Anthony Perkins, y la verdad es que esa película es muy buena, me gustó muchísimo, cabe mencionar que también esta película está dirigida por Alfred Hitchcock, y que me compré esa película en DVD sin haberla visto, y la verdad es que no me arrepiento de haberla comprado, sin duda creo que la volvería a recomprar en formato Blu-ray, porque de verdad que es de esas películas que sí me hace la pena tener más veces, y por favor denle más likes, solamente le han dado un like, y ya vamos a ver si me están viendo 12, y pues nada, si ya vi esta película es de terror con teoría psicológico, y la verdad es que me gustó muchísimo, me convenció bastante, y pues trata sobre Marion, una chica que trabaja, es como servicio social lo que hace ella, y le encargan el trabajo de mandar, de depositar una cierta cantidad de dinero al banco, y el jefe le da ese trabajo a Marion, pero pues como es muchísimo dinero, Marion decide huir con el dinero, y se dirigirá a otro estado, no recuerdo muy bien, pero algún estado de Estados Unidos, se va a donde, yo no recuerdo muy bien a donde se va, a donde se dirige, pero pues sí, déjenme traer el micrófono para que me escuchen mejor. Ya estoy aquí de regreso, espérenme. Ajá, y déjenme aquí abajo en los comentarios si ustedes ya vieron la película de psicosis, que tal les pareció, la siguiente película que vi fue la de un amigo abominable, esa película ya la había descargado desde hace meses, espero que ya me estén escuchando muy bien. ¿Qué piensas de la muerte de Chadwick Boseman? Ahorita vamos a ello, saludos también a Adán Díaz. ¿Qué piensas de Rogue One, Han Solo y los otros de Nicole Kidman y del corto de Batman? Saludos. Ya les di mi opinión sobre el corto de Batman, bueno el avance, sobre Alfonso, sobre Rogue One, ya les he dado mis opiniones, es muy buena, me gusta muchísimo. Han Solo no es mi favorita de Star Wars, me decepcionó un poco. También saludos a Javier Pérez que se acaba de conectar aquí esta transmisión. Y como les digo, la siguiente película que vi en este mes de agosto fue la película que lleva por título Un Amigo Abominable que se estrenó el año pasado y como les estaba comentando, solamente la tuve que descargar antes de comprármela y la verdad no sé si comprármela. Me gustó, es buena la historia, es muy original, cabe mencionar que está producida por Dreamworks y pues trata sobre G que vive pues en un edificio en la cual acostumbra ir a la azotea. Entonces ahí encuentra a un Yeti, a estos monstruos que viven en la nieve. Entonces este Yeti es perseguido por una compañía, ¿no? Que pues este Yeti se escapó de esta compañía, entonces la compañía va en busca de él. Y Jaiji se dará la tarea de llevar otra vez a este Yeti a su lugar de origen que podría decirse que es en el monte, en la montaña de nieve. Y pues nada, básicamente eso trata de que se dirigen a la aventura. No solamente ellos dos, sino que se agregan más personajes. Y la verdad es que me gustó, bueno, ahorita les acabo de decir que no la compraría. Tal vez la compraría, pero cuando la encuentre, muy barata. No sé, tal vez la compraría como en 80, 90 pesos, pagaría por esa película. En formato Blu-ray porque pues es animada. Pero pues sí, sí estuvo entretenida porque más que nada los personajes lo hicieron muy bien, me gusta. El villano también que luego se hace, bueno, no les comento nada más porque si no les espolearía. Denle más likes, por favor, a esta transmisión. Ya vamos 6 minutos, 16 personas me están viendo, 15 personas me están viendo. Saludos también a Cinemundo de Sebas, muchísimas gracias por estar aquí. Saludos también a Joshua Coleccionista. Esa fue la última vez, esa fue la última que vi en 2019. ¿Viste la película de Spider-Man? ¿Cuál de todas? Luis Fernando. Gerasi. Saludos. Néstor. Recari. Perdón. ¿Cuáles son tus perspectivos para Los Eternos, Morbius y The Batman? The Batman de verdad le tengo muchísimas ganas. Ya quiero verla, a ver qué nos viene ofreciendo el productor, el director más bien, Christopher Reeves. Y pues qué tal lo hace el, ¿quién? Christopher Pattison. Christopher Pattison, Robert Pattison. ¿Ya viste 1917? No todavía, Wakanda Forever. Sí, qué triste. Ahorita vamos a esa noticia. ¿Cuál crees que sea la película de más miedo de terror que hay? Hay muchísimas. Bueno, me gusta muchísimo el descenso. Véanla, si no han visto la del descenso, véanla. Está muy buena, está llena de terror, suspenso, muchísimo suspenso. Saludos a Armando Ruiz, muchas gracias por unirte. ¿Sabes quién es mi amor Ponte? Sí. ¿Qué pasó, Gera? ¿Había otro directo? Sí, pero pues se suspendió porque estaba mal, estaba fallando la conexión. 15 personas me están viendo, 5 likes, muchísimas gracias por estar aquí. Vamos con mi siguiente opinión. ¿Cuál fue la siguiente opinión? ¿Cuál será? ¿Qué película será? Ah, Life. Bien inteligente. Que esta película se hizo en el 2017 y que está protagonizada por Jake Helingham. No sé cómo pronunciar su nombre. Otra es Rebecca Ferguson y Ryan Reynolds. No les voy a revelar muchísimo de esta historia porque si no, no les voy a espolear y les voy a arruinar la experiencia al ver esta película. Esta película es de género terror, ciencia ficción, fantasía y suspenso. Muchísimo suspenso. Funciona muchísimo el suspenso. Me gusta cómo actúan los personajes. Los personajes lo hacen muy bien. Pero el final, el final es muy... Hoy ya les iba a comentar, pero no. Solamente les diré que el final me decepcionó bastante. Ustedes ya dirán, si ustedes ya vieron esta película, ya sabrán por qué me decepcionó el final. Todo iba muy bien, en serio. Pero ya conforme iba acabando la película, dije, no, yo creo que sí nos van a dar otra historia. Nos va, habrá otro giro. En fin, véanla. Está en Netflix. Y pues nada, luego me dicen qué tal, si les gustó o no. Y básicamente trata sobre seis astronautas que están, pues sí, obviamente en el espacio. Y encuentran una especie, pues, de parásito, por así decirlo. Una especie de Marte en la cual se dedicarán a estudiar. Y este parásito, por así decirlo, irá creciendo. Y pues sí, ya se imaginarán, ¿no? Este parásito crecerá muchísimo y empezará a atacar a los astronautas. ¿Quién sobrevivirá? Descúbranla. Vean la película. ¿Cuál es el Funko que quisieras? El Power Ranger Rojo. Me hace falta. ¿Qué piensas de El Exorciste? ¿Crees que sea qué? ¿Crees que sea la mejor película de terror? Hay muchísimas películas de terror. Este, sin duda, esa película también sí es muy buena. Si no la han visto, pues sí, la recomiendo muchísimo. Me gusta la película, la tengo en DVD. ¿Cuál de las películas actuales de Dwayne Johnson? La Roca, pues si es La Roca, te gusta más. A mí me gusta muchísimo la película de El Rascacielos. Fue de las últimas que vi de él. Bueno, también la última que vi de él fue la de El Spin-Off. De Sean R. Robs. Sí, sí, ajá. Pero me gusta muchísimo la de El Rascacielos. Está protagonizada también por Neb Campbell. Y pues sí. Mira la de Mom, dice Katia. Puede que te guste. La de Mom es la que está protagonizada por... Por esta... Ay, se me fue su nombre. Ay, espérense. ¿Por Jennifer Lawrence? ¿Katia? Es de suspenso. Sí es ella, ¿no? Sí es esa película que me dices, ¿no? O es el Mother. Hay muchísimas películas que ya llevan ese nombre. Pero déjame aquí abajo en los comentarios. O si no por Whats, dime. Qué triste. Muy triste lo que pasó con Chadwick. La neta, sí. Sí, pero ahorita vamos a ello. Vamos a seguir con mis opiniones. Y ahorita les digo qué es lo que pienso sobre la muerte de este actor. La siguiente película que vi fue la de Hush. Esta película está protagonizada por... No me acuerdo su nombre. De los actores. Nunca los había visto. Pero está dirigida por Michael Flanagan. De verdad, me he dado cuenta que este director es muy bueno. En esta película... Bueno, este director dirigió la secuela de El Resplandor, Doctor Sueño. Y cabe mencionar que esa película fue mi favorita de todas del 2019. Incluso la compré importada. No me importó cuánto me costará. Me gustó muchísimo Doctor Sueño. Si no la han visto, véanla. Es una secuela de El Resplandor. Y me he dado cuenta que este director hace muy buenas películas. Y pues iré checando su filmografía. A ver cuál otra película me llama la atención de este trabajo que hace Mike Flanagan como director. Esta película de Hush, la verdad, me gusta muchísimo la percepción que se maneja. Trata sobre una escritoria que se fue a vivir lejos, a un bosque. Es una escritora, sí se los dije, sí. Y que todo está muy bien, pero ya después llega un loco enmascarado a perturbarla, a molestarla. La va a querer asesinar. Y pues así se manejará esta película. Cabe mencionar que pues sí, no es de efectos especiales, es solamente de suspenso. Y yo, si de verdad existiera esta película en formato físico, ya me lo hubiera comprado en DVD. Porque pues no maneja efectos especiales. Pero pues sí, también se la recomiendo. Esta les digo que está en Netflix. No he visto la película. ¿Salió en DVD? ¿Cuál? No, Pe. ¿Esa es de origen hindú o algo así? Ah, ok. La voy a checar, Katia. A ver qué tal está. Gracias por la recomendación. Hola, Gera. Saludos. Ay, Manuel. Cine, cómics, libros y gameplays oficial. ¿Qué piensas de las películas de Cantinflas? No he visto ninguna película de Cantinflas. La verdad es que para serles sinceros. Y voy a aparecer o escucharme malinchista. Pero no he visto ninguna película de Cantinflas completa. Es muy buena la película de Arrastrame al Infierno. Ya la vi y no me gustó. No me gustó el final tampoco. Ayer vi la película de Dos Reinas. La cuarta película de mis tres favoritas. Rosary, Ronan. Y me gusta. Excelente. Excelente, excelente. ¿Crees que DC remonte a Marvel? Yo creo que para el próximo año. Pues no sé. Porque se vienen también buenas producciones aquí en Marvel. Podría ser Los Eternos. También Thor. La cuarta película. Y pues bueno. Pues sí, no sé. Yo creo que ahí va a haber una buena competencia para el otro año que viene. Ya que pues DC se puso las pilas en cuestión de todo este multiuniverso también. ¿Verdad? Que van a manejar. Y por último, no menos importante. La película que vi en este mes fue la de Tom Gunn. Que está protagonizada por Tom Cruise. Y esta película es del año de 1986. De verdad que ya llovió. Pero me gustó bastante. Esta película la vi más que nada porque World's Canal hizo una reseña en específico de esta película. Y eso hizo que me llamara la atención. Entonces la miré precisamente hoy en la mañana. Y me gustó. Es de acción combinado con un poco de drama. Y trata sobre unos aviadores que pues se van a entrenar. Y para poder superarse más en cuestión de mover estos aviones. ¿Sí son aviones? ¿Avionetas? ¿Avionetas no son? Pero me gusta muchísimo el desarrollo de los personajes. De verdad es impresionante cómo es que juegan este rol. Todos estos personajes. Y no les cuento nada más. Si no lo han visto se las recomiendo ampliamente. Es muy buena. Y sin dudas yo creo que sí me compraría esta película. Esta sí merece la pena creo comprarla en Blu-ray. Y la verdad es que es sorprendente cómo es que hay muchísimas acrobacias de estos aviones. De verdad es que son muy genial. Me gustó. No esperaba mucho de esta película. Pero pues sí. Me gustó un buen. Se las recomiendo. Y está en Netflix. ¿Qué piensas del universo del conjuro? La Llorona, la Monja, la Bel... Pues... No sé. Hay películas buenas. Hay otras malas. No me termina de convencer del todo. No sé. La Monja no me gustó. Tampoco Annabelle 3. Annabelle 2 me gustó muchísimo. En serio. Y pues sí. Llegó alguien. Espérenme. No. Pues ya. Hay que seguir. Perdónenme por quedarme callado. ¿Ya te acostumbraste de no tener bigotes? Sí. Ya. Saludos desde Cuauhtla. Excelente Ismael Cruz. Saludos hasta Cuauhtla. ¿Vas a ver Los Nuevos Mutantes? Sí. De verdad que sí. Yo tengo ganas a esa película. Y yo creo que sí. Me voy a ir con mi cubrebocas. Y tomar las medidas necesarias. Para que no me contagie. Pero sí voy a ir a ver esa película. Sí. El 4 de septiembre se estrena. Creo. A principios del mes de septiembre. Y pues bueno. ¿Qué opinó del fallecimiento de este actor Chadwick? Bosman. La verdad es que para todos nos sorprendió bastante. He de mencionar que hace semanas antes de que se diera a conocer pues sí su deceso. Habían publicado una foto en donde pues hacían la comparación de hace años. Del 2016 a este. Y la verdad es que se veía muy delgado. Y muchos dijeron o pensaban de que tal vez estaba filmando una película. Y que eso pues tenía sus consecuencias. De que tal vez era un personaje que había bajado de peso. O de que así lo requerían en la producción. Pero no. Tristemente estaba enfermo de cáncer de colon. Y la verdad es muy triste. Da miedo. De que un día estás. Y ya de la nada. Dejas de existir. La verdad es que sí. Fue una noticia muy choqueante. Para todos. Espérenme. Porque está este motociclista y nos guarda silencio. Espero que me puedan escuchar. Voy a hablar un poco más fuerte. Porque en serio. Ay me molesta. Tantas horas del día. Y ya. Ya se cae yo. Y pues nada. Pues sí. Muy triste. La verdad es que este actor no era muy conocido. Hasta conoce. Apenas. Cuando apareció en Civil War. Como Black Panther. Ya después su película individual. Y por último. Pues sí. En Avengers Infinity War. Y Endgame. Y pues. Sí. Es muy triste. Que se daba a conocer ya este actor. Y que. Tenía muchísimo potencial. Porque a mí la verdad. Yo sentí muchísima empatía. Por su personaje de Black Panther. Como T'Challa también. Me gusta muchísimo su película. De hecho. Creo que está dentro de mi top 5. ¡Ya cállate! Perdónenme. De verdad que sí. De mi top 5. Creo que hasta en mi video. De mi top 10. De. El universo cinematográfico de Marvel. Que hice hace muchísimos años. Que necesito actualizar ese top. Está. Me gusta. De hecho. Tengo el Funko. Ahí está. Lo pueden ver. Y pues. Nada. Muy triste. Muy impactante. Para todos. La familia de Star. De verdad. Muy. Pues. Impactada. Muy triste. Y pues. Que la resignación. Pronto. Pronto llegue a ellos. De hecho. Le hice un pequeño homenaje. Hice un video. Un reel. En mi Instagram. Por si no lo saben. Tengo una cuenta de Instagram. Y ahí estoy subiendo reels. Bueno. No tantos. Pero pues. Hace unos días. Subí un homenaje. A Black Panther. A T'Challa. Al actor Chadwick Boseman. Para que vayan. Y lo vean. Ya llegó. Creo. A 400 views. Y pues. Nada. Pues sí. Qué más. Puedo decir de ese actor. Pues nada más. ¿En qué otra película? Ustedes lo vieron. Aparte del universo cinematográfico de Marvel. Déjenlo aquí abajo en los comentarios. Y pues nada. Cuídense. Gracias por haber estado aquí. ¿La de Amigo Novenable salió en DVD? Sí. Te recomiendo que veas las obras de Rimoku Toshatokashaki. ¿Ok? ¿Cómo he tratado la cuarentena? ¿Estás listo para el inicio? Ay. La verdad es que estoy muy triste Kat. Estoy muy triste. Todavía no lo logro superar. Por eso ya quería hacer una transmisión. Para poder borrar de mi memoria. Por el momento de que ya mañana regresamos a la escuela. Y que ya no van a ser los mismos compañeros. Pero pues ni modo. ¿Qué se puede hacer? ¿Verdad? Mi mamá ya estaba hablando conmigo. De que así es la vida. Y sí. Así es la vida. Pero pues ya me había acostumbrado. A todo el grupo. A todos los compañeros. A todas las risas. Todo lo que había dentro del grupo. Pero pues bueno. Ni modo. Ya mañana iniciamos. Bueno ya. Estoy entusiasmado. Ya. Para empezar la licenciatura. Se va a pasar rápido. Es un año con ocho meses. Y pues nada. Para Black Panther. Puede decir que el universitario se me explicó. De Marvel. Que el rey murió. Y traerá un nuevo Black Panther. Se estaba viendo de que. Comentando de que podría tomar la batuta. La hermana Shuri. Y la verdad creo que estaría muy genial. Ver a Shuri como Black Panther. Estaría muy genial. ¿No cree? ¿Por qué no vas a ver a tus amigos? Porque es que nos cambiaron. Nos revolvieron. A ver. ¿Les platico? O si les meto un poco de contexto. En el 2018. Entré a la carrera técnica. De diseño digital. Entonces pues sí. A partir de ese año. Hasta 2020. Estuvimos conviviendo. En la carrera técnica. Pero pues. Llegó la licenciatura. Y aquí es en donde nos separan. Nos revuelven. Y pues nada. Básicamente es eso. Y ya no los voy a ver. Primera. Porque ahorita va a ser todo en línea. Y pues son videollamadas. Pero pues ya cuando regresemos. Primeramente Dios para Enero. Ya no. Este. Ya no los vamos a ver juntos. Ya no. Todos están revueltos. ¿Qué piensas de Silvestre Stallone? Pues. Me gustan mucho sus películas. Rambo. Ay. Me llegó un WhatsApp. De Katia. Saludos Kat. Este. Mucha suerte bro. Gracias Emanuel. Parece que Disney termina. Contrato con Cinecolor. Ah. Ok. Pues yo creo que tal vez. Disney va a ser su propia distribuidora. Quién sabe. ¿Te acuerdas de 4 Bros TV? Bueno. Soy yo. ¿Te acuerdas de 4 Bros TV? No logro entender Néstor. Ah. La PlayStation 4 sale en noviembre creo. Pues no estoy tan familiarizado con las consolas. No sé. Pero pues bueno. Ya. Se hizo muy larga esta transmisión. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Me despido. Yo creo que estaré subiendo otra transmisión hasta el próximo sábado o domingo. Todo depende de cómo me vaya en la transmisión. Todo como me vaya en la transmisión. Es que le estoy poniendo. No le estoy poniendo atención. Estoy leyendo aquí. Oye. Espérenme. Ajá. Yo creo que me voy a hacer otra transmisión el sábado o domingo. Porque pues tengo que ver cómo me va a ir esta semana. Es que estaba pensando en la licenciatura de que ya empieza mañana. Ay. Ya voy a llorar. Pues bueno. Cuídense. Y sí. Ahí estamos al tanto. De todos modos síganme en Instagram. El mundo de Jera. Para que ahí vean lo que hago. Bueno. Ni he publicado historias. Pero trataré de estarlos actualizando allí. Para que vayan y me sigan. Cuídense. Y nos vemos en la próxima. De todas las películas que vi. Déjenme aquí abajo en los comentarios. Cuál les gustó. Cuál les decepcionó. Y sí. Bye. Muchísimas gracias por haber estado aquí. El que te dejaba comentarios siempre. Pues no ubico. No recuerdo. Néstor. Pero de verdad. Muchísimas gracias por estar aquí. Por el apoyo. Cuídense. Bye. Adiós. Adiós. Gracias.